La fiebre tifoidea es causada por la infección de la bacteria Salmonella Tiffy. Esta enfermedad tiene síntomas similares al dengue y al chingkugunya. La persona empieza con fiebre, tengo diarrea, así ya me va a pasar, ¿no? Y no le pasa, pasan los días y empieza la fiebre, el dolor de cabeza extremo, empieza la diarrea, deshidratación, sudoración, me siento mal, aragán, cansado. Por lo cual dijo que no se debe de automedicar y mejor consultar a un médico infectólogo. La primera medida es consultar con el médico tempranamente para que al diagnóstico tengamos un tratamiento apropiado. Y si yo sospecho tifoidea, con ese paciente lo que tengo que hacer son exámenes. Los exámenes se llaman exámenes confirmatorios, que consisten en hacer un cultivo de la sangre de ese paciente y posteriormente de las heces también, que se puede encontrar la bacteria. Si usted no asiste a un doctor, podría causar consecuencias en los intestinos, corazón y otros órganos, provocando la muerte. Si hay una diarrea con una sospecha de tifoidea o confirmada, y esa persona en su diarrea empieza a ver que hay moco, que hay sangre, quiere decir que le está sangrando su intestino. De por sí la bacteria es tan agresiva que en un momento dado puede producirnos neumonías, derrames, puede producirnos miocarditis, inflamación del corazón, puede producirnos inclusión amenigoencefalitis, puede producirnos cualquier complicación muy seria, que usualmente no sea en la primera, sino que sea hasta la segunda semana, que pueden ser mortales, por supuesto. La incidencia de esta enfermedad en El Salvador durante el 2018 se ha incrementado. La época lluviosa y la falta de higiene podrían aumentar las personas infectadas por esta bacteria. Desde enero para acá tuvo un incremento sorprendente, una bacteria que ha producido, no en la forma usual, como en otros años, sino que ha sido bastante, diríamos, virulenta, de forma tal que ha habido muchos casos complicados. Pero hoy, con la venida de las lluvias, tengan la seguridad, cuando hay proliferación de moscas, lo más probable es que haya un incremento nuevamente. Por tanto, pidió al Ministerio de Salud a crear una campaña de concientización. Las campañas deben ser orientadas en este momentito a la prevención, con lavado de manos, comer en sitios apropiados que sean higiénicos, a tener mucho cuidado en el aseo personal al momento de fecar, al momento de orinar, al momento de abrir puertas. Para el noticiero, Alejandra Hernández.